Elena, estamos a punto de conocer cómo es el salón de té, la moderna, cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a ver. Bueno, es una serie que trata sobre todo de mujeres obreras en los años 30 y que van a empezar a luchar por condiciones laborales dignas. Esa es un poco la tema principal, evidentemente luego habrá desamor, habrá amor, familia, venganza, traición, un montón de cosas. Pero es una serie basada en la novela de Luisa Carnés, es una autora invisibilizada de la generación del 27 y en esta novela habla de todas estas cosas. Representa muy bien la España de los años 30, sobre todo el Madrid de los años 30 y se centra en un salón de té y en cómo las mujeres en esa época tenían que trabajar, su relación con los hombres, la desigualdad, bueno, se habla de todas estas cositas. O sea, tramas de todo tipo pero con reivindicación y feminismo de telón de fondo. Eso es, eso es. Sí, se habla de la emancipación de la mujer como tema principal, porque al final en esa época las mujeres estaban prácticamente destinadas a estar casadas, no trabajaban o tenían que estar en casa, bueno, y entonces es importante que Televisión Española en este caso esté apostando por hacer series que se basen y que estén centradas en las mujeres trabajadoras. Es importante. ¿Y dónde está tu personaje? ¿Quién es? ¿Dónde la vamos a ver? ¿Cuál es su localización? Bueno, Matilde es una chica que entra a trabajar en el salón de té y es una chica que ha sido criada y educada en una educación basada en el respeto y en la igualdad, entonces con esta educación que ha recibido ella va a ir a trabajar a este salón de té y va a empezar a reflexionar sobre por qué las cosas están de esta manera y por qué deberían ser de otra manera. Entonces esto es lo que va a empezar a intentar transmitir a sus compañeras y va a ser un poco la precursora de todas las reivindicaciones. La líder. Un poco líder. Líder pero con calma y con humildad, por supuesto. Cuéntanos qué localizaciones vamos a ver aparte del salón de té que entiendo que ahí sí que va a ser un poquito como el centro de reunión de todos los personajes. Claro, o sea, rodamos en un plato, bueno, en varios platos, en Boadilla, bueno, y está el salón de té como tal, las galerías, la corrala que es donde vivo yo, diferentes casos de diferentes personajes y luego pero también hemos tenido la oportunidad de grabar en exteriores en Madrid como el Retiro o el otro día que grabamos en el antiguo metro de Chamberí y eso fue impresionante porque es un metro, pues eso, muy antiguo y te metías ahí y aparecía que estabas en el pasado, era genial, era genial. ¿Estás bebiendo mucho té? No, no, precisamente, ya. Bebo muchísimo café, muchísimo café. Bueno, no lo digas que es la competencia del producto. Ya, bueno, a ver, tengo que decir que en el salón de té la moderna se sirve café. Ah, vale. ¿Estáis abiertos a otros? ¿Estáis abiertos a otros cositas? Cuéntanos si tenéis un poquito de presión por el éxito que está siendo la promesa de estar a la altura porque ha llegado, se ha sentado enseguidísima, pero estamos en un momento en que nada se sabe cómo va a funcionar. Sí, es verdad que hay mucha incertidumbre, no sabemos cómo va a responder el público, sigo pensando que es una serie que va a llamar mucho la atención y que la gente se puede enganchar fácilmente y ojalá convivir la promesa con el salón de té, claramente, ¿no? En la audiencia y en todo. O sea, yo creo sinceramente que es una serie que va a llegar a los salones de las casas, va a abrir el intelecto, va a ayudar a reflexionar y además es que los años 30 no quedan tan lejos. Entonces creo que es un viaje al pasado pero no tan lejos e insisto que creo que es importante viajar a esos años 30 y además es que va a haber figuras como Concha Piquer, Lorca, se va a hablar de toda esta generación del 27, van a aparecer esos personajes y es bonito, es guay, es bonito. Ya para acabar, la serie todavía no se ha estrenado y mirad ya cómo está la alfombra roja de gente abarrotada. ¿Estáis preparados para el fenómeno fan que pueda suponer el salón de tela moderna? Sí, sí, por supuesto, o sea, me refiero, no somos nada así los fans, no somos nada así la gente que ve esta serie, entonces creo que todos estamos preparados para lo que tenga que pasar, por supuesto. Qué bien, pues espero que sea un exitazo y que muchísimas gracias, encantado. A vosotros, gracias. Gracias.